Freímos la cebolla laminada en una sartén con un chorrito de aceite, hasta que esté transparente. Añadimos las setas y abundante albahaca y perejil picados. Pasados unos minutos, agregamos las verduras hervidas y las salteamos. Añadimos la leche evaporada ideal, salpimentamos y cozaremos a fuego muy suave unos minutos más. Hervimos la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. La escurrimos, la mezclamos con la salsa de verduras y la servimos inmediatamente. Y ya está listo un plato de pasta completo y saludable.